Julián Campo aquí en la cámara de la revista Faro Deportes. Hola Julián, fue usted para mí la figura en el día de hoy, ¿cómo se sintió? Buenas tardes, muchas gracias, yo pienso que estos son frutos del trabajo, uno para eso trabaja el día a día, para aprovechar la oportunidad cuando el profe no lo da y gracias a Dios las cosas han salido muy bien. Remontamos un marcador adverso, tenemos que ganar por más dos goles, gracias a Dios lo pudimos conseguir. ¿Por qué se perdió en Cartagena siendo el equipo de Buga tan fuerte? Yo pienso que la ciudad de Cartagena, nosotros jugamos bien, no jugamos mal, jugamos muy bien, de pronto un poco de ayuda para ellos en la parte de juzgamiento, pero no, nosotros sabíamos que acá en casa llevamos invictos mucho tiempo y sabíamos que aquí íbamos a resacar el resultado adelante. Julián, es mejor que piten árbitros no locales, sino que sean de otras plazas como sucedió en el día de hoy, que para mí no hubo ningún problema. Pues yo pienso que el trabajo de uno, depende de lo que uno haga dentro de la cancha, la parte de los árbitros queda un poco de costado, eso lo toma la federación. Julián, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted.